Lo empecé a ubicar y es como, no, ya no viva acá, se cambió para allá, no está acá, ya no estaba en el mismo trabajo y no hubo depósito el 10 de mayo como correspondía. De eso ha pasado casi un año. Abril de 2019 fue el último mes en que su ex marido y padre de sus tres hijos depositó la pensión alimenticia. Tres años llevaban separados, hasta esa fecha nunca falló, simplemente no ha sabido de él en diez meses. Me agoté todo con su círculo cercano, familia, amigos, trabajo, todo. La historia de Claudia y sus hijos está lejos de ser un caso aislado. En nuestro país el 84% de los padres demandados por pensión de alimento no paga al día. Eso implica que al menos 70.000 niños no reciben el dinero que legítimamente merecen y necesitan. De acuerdo a la estimación son 180.000 millones de pesos los que no se han pagado por este concepto hasta el año 2019. Uno le puede decir a un niño, este mes va a comer menos cereal porque no nos alcanza, te fijas. Hay que hacer el esfuerzo igual. Una irresponsabilidad parental que quieren ahora combatir y sancionar a través de un proyecto de ley. Ponte al día con tus hijos, se llama a la iniciativa para enviar a DICOM a padres o madres deudores de alimento. Significa en la práctica que cientos de miles de mujeres en Chile aperran solas, trabajan solas, sacan adelante sus familias y les toca la responsabilidad de mantener a sus hijos solas. Eso es injusto, es ilegítimo y además es ilegal. La aparición en el boletín comercial implicará, entre otras cosas, bloquear la solicitud de créditos o la petición de tarjetas comerciales o bancarias a ese padre o madre que adeude la pensión. Hasta que esto no sea ley, existe una alternativa para forzar el cobro de la pensión a través de la devolución de impuestos. Uno pide liquidación y pide que se oficie a impuestos internos para estos efectos. ¿Y qué pasa ahí entonces? Y ahí se retiene el porcentaje de los alimentos de la devolución de impuestos. El plazo para presentar ese oficio es hasta antes que comience la devolución de impuestos. Claudia, en tanto, espera confiada la aprobación de DICOM. Único medio, cree ella, de obtener la pensión que corresponde a sus hijos. Si él va a sacar tarjetas o créditos o algo, va a saltar de inmediato que él tiene deuda. Porque es algo que ahora nadie sabe. Es oculto. O sea, si usted no va al tribunal, no se entera que él me debe plata. Desde 2015 se han decretado 185.602 órdenes de arresto por no pago de pensión alimenticia. Cifras que esperan empezar a reducir con la incorporación de madres o padres deudores a DICOM.